¡Ajá! En la canción especial de Manitia Laslea González como Elisa. Sigue la tía como Elisa. ¡Ajá! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué va? ¡Hola! ¿Qué son los títulos? Un saludo, tíos. A mí me parece emocionada. ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? También. ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? Gracias, títulos. ¿Qué es el título? Gracias, títulos. Y la gente ya va a iniciar la fase del día de hoy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo importante es acceder. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? Como les decía, gracias a Chinguina. Ella me dio el día para la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación. ¿Por qué no? Ya bueno. Ya que muchos usan esas palabras de idiomas, que destrozan el idioma. Un momento. No, no, no. No, no, no. Vamos en pausa. A ver. A ver, chavo. Tranquilo. Vamos a usar las palabras correctamente. ¿Saben la sintaxis? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Cómo me hagan? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Cuál es el título? No me refiero al título sin la luz. Sino que debes tener la forma de hablar correctamente las palabras. ¿No sabe la sintaxis? Bueno. Deben haber echado... ¡Chavo! ¡Tá, tá, tá, tá! Siéntate. La próxima vez te va a dar tres. ¡Tá, tá, tá, tá! ¿Oíste, chavo? La próxima vez. Ojalá llegan algo, ¿no? Bueno. Vamos a pasar ahora a la clase de ciencias naturales. ¿Por qué no? Bueno. Voy a hacer la pregunta a todos. Los animales que comen carne, ¿cómo se llaman? ¿Qué nadie sabe? A ver, ¿nadie sabe? Él es como siempre, la misma. ¿Y los demás? ¿Sí? Muy bien. Real shock. Los que comen mata se llaman Patíver. Los que comen mata se llaman Patíver. Los que comen perta se llaman governíver. perdiera, pico cero, pico ¿cómo voy a decir eso? cero amigo, dime, ayúdate tú a pico pues no sé ¿cómo que no sé? bueno, te voy a hacer una pregunta ¿el cráneo en cuántas partes se divide? según el profeta según el garotazo ¡eh! ¡ahí, ahí, 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 ahí orden, por favor, silencio ¡tá, tá, 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 tá! como es el algarote del maestro lumanista que parece ya que no te fregaste, chavo te fregaste, ahora sí, al distrito al dices primero, obviamente, al dices ya y yo no me siento como alguien y me encanta el muchacho ¡tá, tá, tá! pero me voy a dejar como el señor al género al final a ver, a ver, chavito, a ver, a ver no me lo digas no me lo digas no me lo digas ¡ah! ¡ah! no, 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 no no, no espera, chavito porque mira pobre de nosotros toma, chavito y espero no me denuncien a este bueno a ver Elizabeth bueno ya calmémonos vamos a hablar ahora de economía ¿por qué no? vinieron aquí a estudiar ya ya termina la casa entonces vamos a hablar de la inflación que es lo que afecta a la economía inflación ya chavito chavito tengo que tratarte contigo ya chavito así me contiene papá para llamarle para hablar pero bueno hay que aguantarlos ¿no? a ver vamos a hablar de economía sobre la inflación que dice que los precios están muy caros entonces ¿por qué? porque todos estudias bastante bueno chavito a ti lo que te corresponde es ahorrar perdón en la memoria de tener y ahorrar los conocimientos ahorrar es lo mismo que guardar las cosas ¿no? y eso te cambiará de vida y te sacará de la pobreza sí es cierto porque el mejor ya soy mi hijo que tengo que abonar las ideas que tengo que guardar las cosas buenas ¿y por qué solo las cosas buenas? porque nosotros debemos obviamente que nosotros vamos a guardar la persona no vamos a guardar eso hay que desechar igualmente a mis queridos profesores que se acuerden de las cosas buenas que hacemos los estudiantes y no de las cosas malas que se olviden de que se acuerden de los 10 y no de los 0 que se acuerden de todas las cosas buenas porque las cosas malas siempre les van a quitar y de esa manera todo vamos a hacer feliz ¿verdad compañero? muy bien chavito tienes toda la razón ya chavito ya ha dicho la pura verdad ¿no? la pura verdad no nos deja no nos deja déjalo copiar ver si no se puede no me quito no 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 ¡tá! 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 todo el estuñer para pasar el año ¿de acuerdo? entonces ya tome el tibre y vamos a ver si vamos a dar recreo ¿y qué? ¡Mira qué corte! ¡Mira qué corte! ¡Mira qué corte!